Es momento de ir a conocer qué está sucediendo en materia de los espectáculos con mi compañera Mariel Martínez. Adelante Mariel. Buenas noches amigos de Noticiero San Luis Potosí. A la larga lista de celebridades internacionales que han tenido COVID-19 como Madonna, Tom Hanks y Antonio Banderas, ahora se suma el actor estadounidense Dwayne Johnson, La Roca, pues este miércoles informó que tanto él como su esposa y sus dos hijas dieron positivo al virus, pero ya se encuentran totalmente recuperados. Johnson, el mejor actor pagado de Hollywood, exhortó a los 196 millones de seguidores de su cuenta de Instagram a usar cubrebocas y evitar politizar la pandemia. Esta ha sido una de las cosas más desafiantes y difíciles que hemos tenido que soportar como familia. Hubiera deseado que solo yo diera positivo, pero no fue así. Fue toda mi familia, así que esto fue una verdadera patada en el estómago. El actor de Jumanji precisó que sus hijas, Diana y Yasmin, tuvieron pocos síntomas, pero que él y su esposa sí recibieron un duro golpe. Somos conscientes de que no siempre se consigue que la persona que está al otro lado del COVID-19 sea más fuerte y saludable. Me desconcierta que algunas personas por ahí, incluidos algunos políticos, tomen esta idea del uso de cubrebocas y la conviertan en parte de una agenda política. Y por último, el ex luchador enfatizó que el virus no tiene nada que ver con la política. Y pues bueno, con esto terminamos los espectáculos, pero los esperamos mañana con más información. Continuamos contigo, Víctor.